A mí más me gusta estar con los amigos, aprovechando el tiempo y jugar con el grupo, porque ya antes que hemos llegado aquí no había mucha gente, solo había casi ocho jugadores, pero ahora hay muchas más y estamos jugando, disfrutando y me encanta. A mí me gusta casi todo, pero lo que más me gusta más es que aquí jugamos con diferentes personas, con diferentes culturas, y así jugamos con los españoles, los africanos, que también del país distinto, entonces con el grupo, con el ambiente que tenemos. Estamos mezclados, hay españoles, colombianos, africanos, hay de todo, y había también los africanos que no hablaban español, pero ahora mejor, hablando y estamos cambiando todo, de fútbol, de idioma, porque yo cuando yo estuve allí no hablaba español, pero ahora mejor, con los compañeros. Gracias a la aportación de la Fundación La Liga hemos conseguido dar un salto de calidad al proyecto, y bueno, los chavales, ya ves lo contentos que están, porque ellos no han vivido como cualquier persona que ha jugado al fútbol aquí en España, no han tenido la oportunidad de vivir el fútbol base y aprender las cosas esenciales, el compañerismo, el trabajo en equipo, todo un poco más profesionalizado. Y a partir de la fundacionalidad que nos pudo patrocinar, pues entonces han notado ese salto de calidad, con los preparadores físicos, con el entrenador, con todos los materiales, y la verdad que están que no se lo creen. Estuvimos más de tres meses en casa, y teníamos ganas de jugar, y hemos venido con ganas, y hemos decidido de ganar, y hemos ganado cuatro años. Me gustaría que se viera como un mensaje de inclusión, de integración, de lucha contra los estereotipos de las personas refugiadas y luchar sobre todo contra los mensajes de odio. Gracias. 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 Gracias.